Hola de nuevo amigos, soy Dani Nikos de Nikos TV Joyería y Relojería y hoy os presento el Alpina AL372GR4FBS26 este relojazo esfera verde Start Timer Pilot Quartz Crono Big Date que vemos ahí el Big Date con el número 15 en estos momentos y con esta caja de 41 milímetros un tamaño muy bueno en negro preciosa que queda exquisito con ese color verde así deportivo de piloto y esta leather strap o correa de piel con los pespuntes blancos y un tacto maravilloso en la parte de atrás del reloj vamos a ver ese fondo de Alpina Yenef 1883 esta marca que pertenece al grupo de Frederic Constant que es su hermarca así un poco más deportiva y que ha llegado a España últimamente con mucha mucha fuerza este reloj es un reloj un poco por encima de los 1000 euros en un cuarto crono que vamos a ver cómo se mueve ahora mismo para que veáis cómo se mueve ese es el segundero del cronógrafo lo vamos a poner a parar y a poner a cero y ahí tendríamos el segundero del reloj pasando por esa ventanilla Big Date en este color verde, verde especial con los triángulos del logo de Alpina y un reloj para poder llevar todos los días bastante elegante y que nos pueda acompañar en los momentos más bonitos de nuestras vidas me gustaría saber qué opináis de este reloj de 41 milímetros cristal cezafairo PVD negro un cuarzo crono con el AL372 ese calibre cuarzo que tan buen resultado le está dando a Alpina y que tiene 48 meses aproximadamente de duración de su batería y también la altura de 12,75 milímetros y este cristal como decía de zafiro convexo antirrayable y con una protección para los reflejos para que se vea que parece que no hay cristal como veis aquí tenemos un montón de luces y no puedes ver prácticamente ninguna ahí la tenemos pero mirad qué bellezón de reloj bueno amigos si queréis venir a verlo lo tenemos en nuestra tienda de Goya 12 la marca Alpina, una nueva marca dentro de nuestra colección y que va a dar muchos, muchos buenos momentos a mucha gente en España en los próximos tiempos si tenéis cualquier duda pues podéis acudir a nuestra tienda podéis entrar en www.nicos.es que ahí tenemos toda la información de Alpina o por supuesto podéis dejarnos un comentario aquí abajo sin mucho más que decir amigos hasta el próximo vídeo y larga vida a relojería